Las Palmas de Gran Canaria, lugar de residencia del club de golf de Cano en España. Para conservar el pasado hay que mirar al presente y formar a nuevos jugadores. Las Palmera Golf es un campo que está situado en la ciudad de Las Palmas, en mitad de Las Palmas de Gran Canaria. Se fundó hace 10 años, más o menos, 10-11 años, con el objetivo de acercar el golf a la población de la ciudad. Este terreno anteriormente era un vertedero, un vertedero que ha sido convertido en una instalación para uso para los ciudadanos. Y una oportunidad para que la gente conozca y pruebe nuestro deporte, el golf. Mi hermano Oscar y yo, en 2011, fundamos PlayGolf con la idea de crear una escuela de golf que trabajara en hacer un método de golf de enseñanza fácil y sobre todo en la normalización de la práctica del golf como deporte. Esto es en el modo de dar las clases, en los precios, en la frecuencia que los alumnos vienen a clase, en el enfoque de cómo la gente se toma el golf. Es un poco la orientación que le hemos dado desde el principio. Tenemos eso, pues, la gente viene a clase de golf como si fuera el gimnasio. Para su mensualidad, elige el tipo de clase que quiere, viene con mucha frecuencia, de cara a que no lo vean como que los cursos de golf tienen una finalización, sino que es como si tú quieres estar en forma y quieres mantenerte sano, pues tendrás que hacer deporte durante todo tu día hasta el último día. El swing de golf y el golpe es lo mismo, así nos lo hemos tomado desde el principio. Son clases de grupo y clases individuales, pero bueno, lo que estamos trabajando en tarifa plana son las clases de grupo. Se dividen en clases de chip, bánker, todos los tipos de golpes que hay. Son clases de 35 minutos, es el tiempo que hemos estimado, en el que la gente recibe la información y no llega a la saturación ni mental ni física. Las reservas de las clases se hacen online, o sea, la gente se da de alta a la web y ellos mismos se programan su entrenamiento en función de la disponibilidad de plazas que hay en cada clase. La verdad que el tener un campo de pitch and pass es una gran ventaja a la hora de promocionar el golf, porque la gente puede empezar a jugar con dos meses, pues ya tienes un nivel para por lo menos jugar los primeros nueve días de este campo, que es un campo que es una vuelta bastante asequible. También tiene la ventaja de que la gente puede disfrutar del golf entre semanas, hay mucha gente que no tiene tiempo, una vuelta de golf dura su tiempo, como todos sabemos. Y la ventaja del pitch and pass es que puede venir a hacerte un recorrido de 40 minutos y ir a trabajar otra vez, o terminar de trabajar y venir a hacer el recorrido y esa práctica que tiene. Y la ventaja de que está en la ciudad de Las Palmas, con lo cual el desplazamiento para la mayoría de las personas es un tiempo corto. La escuela de golf tiene un acuerdo con el Real Club de Las Palmas. Es una gran oportunidad en que nuestros alumnos puedan tener la oportunidad de seguir su formación golfística en campos grandes de la talla de la entidad de cana, que es el Real Club de Las Palmas. Tenemos una escuela infantil con bastantes niños, la verdad, tenemos una media para lo que es la ciudad, 50 niños al mes, que está bastante bien. Y nada, encantados con el deporte, les gusta con la diversión y la verdad que hay un buen ambiente de niños también. Nosotros intentamos inculcar a los alumnos una filosofía de entrenamiento, de que hay que esforzarse, de que no hay nada rápido, de que las metas son a largo plazo, de que cuanto mayor es tu objetivo, mayor tiene que ser el compromiso. Entonces eso lo tratamos de reflejar en nuestro blog. Tenemos un blog que precisamente se llama Soy lo que entreno, y ahí es donde tratamos un poco de dar nuestras opiniones sobre el mundo del golf y de tratar de motivar y hacer que la gente entienda un poco cómo se aprenden y cómo tienen que enfocarlo de cara a disfrutar de todo el proceso de aprendizaje hasta que consigan el nivel al que aspiran. Hoy en Checking vamos a aprovechar nuestra visita a Playgolf Escuela de Golf en Las Palmeras para daros aquí el Checking. Mejor dicho, os lo va a dar Óscar Garzón, que nos va a dar un consejo acerca de cómo de girar. Sí, lo que voy a tratar de explicar es la posición de impacto a la que debe llegar un jugador y relacionarlo con el efecto que le saldría en la bola o el fallo que produciría en la bola. Lo que vemos en los jugadores aficionados, la mayoría de los amateurs, es que cuando llegan al momento del impacto, están haciendo la mayoría de las veces una buena rotación de cadera, pero el peso está demasiado en la pierna derecha. Entonces esto provoca que cuando van a pegar a la pelota, al rotar mucho y el peso que dar en la pierna derecha, el palo normalmente viene por fuera de la línea. Provoca que pegue cortando la bola. La bola sale por la izquierda y acaba abriendo. Saldría por la izquierda o por la derecha dependiendo de la cara del palo, pero siempre va a ir con un efecto de izquierda a derecha y pierde potencia. En el fondo es una línea de impacto hacia adentro. De fuera adentro, lo que llamamos cortar la bola. ¿Qué es lo que vemos en los jugadores de los circuitos, en los jugadores profesionales? Profesionales, a los que queremos acercarnos y cualquier jugador debería acercarse, que cuando pegan a la bola, además de estar desgirando, están desplazando su cadera hacia la izquierda. Eso facilita que el palo venga en una trayectoria más desde el interior, pegue a la bola con el peso más en la pierna izquierda y esa bola gire de derecha a izquierda. O sea que el consejo es un poco trasladar más el desgiro a la parte izquierda, a la pierna izquierda. El consejo sería que la gente sepa que cuando va a pegar a la bola, su peso tiene que estar mayormente en la pierna izquierda que en la derecha. Más movimientos de desplazamiento que de giro. Que normalmente de fábrica todos vienen con muchos giros, pero pocos vienen con ese desplazamiento que hace falta. ¿Esto es solo técnico o tiene algo que ver con la limitación física? Hombre, sin duda es un movimiento físico, hay limitaciones físicas, pero por nuestra experiencia en la escuela la mayor parte de los jugadores o de personas pueden desplazar su peso a la pierna izquierda sin problema. De hecho, jugadores limitados físicamente, lo que le podemos aconsejar es que de entrada en su colocación inicial ya pongan el peso en la pierna izquierda y traten de estar un poquito más en ese lado, por la dificultad de hacer el cambio después. Muéstralo, a ver si sale ese draw. ¿Qué quieres, uno bueno o uno malo? Venga, uno bueno, ya está. La bola cerrada. La bola cerrada, sí, el zero draw. Practicad este consejo que os da Oscar Garzón de Play Goal Escuela de Golf y mejorará vuestro efecto de derecha a izquierda.